Buenas noches, nosotros fuimos convocados e invitados esta noche a este salón porque el compromiso y la responsabilidad nos llaman. Todos sabemos que estamos viviendo momentos difíciles cada día más y necesitamos la orientación y las informaciones para poder sobrellevar estos tiempos. Y qué bueno que nuestra Iglesia Católica está accionando de esta manera para ponernos en sintonía con lo que está pasando en el mundo. De manera que al salir de este salón esta noche podamos todos hablar el mismo idioma en favor, en beneficio de nuestros hijos que son nuestra familia. Así que bienvenido a este panel donde vamos a hablar de ese tema que está ahora mismo ocupando lugares importantes en el mundo y que hoy junto a nosotros. Antes de iniciar esta importantísima manera que es un deber como buenos cristianos, que es antes de iniciar esta actividad por ponerlo en las manos de ese que no lo puede y ese del divino creador. Vamos a pedirle, vamos a pedirle, vamos a pedirle a nuestro querido Monseñor Fraus, que le llamo a Dios para que sea y nos ponga en contacto con el divino creador. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre, nadie puede decir, Señor, si no hay valor a luz, el poder del Espíritu Santo. Apenas estamos todavía celebrando esa gran fiesta de Pentecostés, la presencia de Jesús y del Padre que nos envía al Espíritu Santo para que guíe y con luz que santifique la Iglesia. Todas las cosas buenas, hermosas, agradables y en siempre con la fuerza y poder del Espíritu Santo. Cada vez que hacemos algo, lo más importante de la recomendación de parte del Señor es que la abogamos siempre para la protección y la luz del Espíritu Santo. Esta noche agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Queremos reflexionar sobre un tema muy sensible, muy importante, y muy significativo. Por eso, Señor, queremos en este momento ponerle una presencia, pedirte que nos regale la fuerza y la luz del Espíritu Santo, la implicación de Él, para que podamos entender verdaderamente lo que queremos reflexionar, el amor a la vida, el compromiso de nuestra fe para hacer una sociedad rusa, fraterna, más equitativa. Bendícenos, bendícenos también a los expositores, y haz que verdaderamente tu presencia sea también la paradora de la alegría y de nuestra paz. Te lo pedimos porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, consejero, que el tema que está ocupando en los últimos tiempos los principales populares de los siglos de comunicación y que hoy nos toca a nosotros como país es la ideología de género. Y nosotros esta noche vamos a tocar tres aspectos fundamentales, esperando y reiterar que con su gran ley que hoy podamos hablar todos en el mismo rigor, que podamos asimilar las orientaciones que vamos a recibir esta noche. Los tres aspectos que vamos a tocar la ideología de género es desde el punto de vista de la neurociencia, la parte teológica y la parte moral. Y nosotros, tres, consagrados, sacerdotes, tendrán la responsabilidad de orientarnos en este sentido. Así que llamamos en este momento al Padre, al Hijo Dicioso, que va a tocar la ideología de género desde el punto de vista de la neurociencia. Podemos estar buscando un punto común, y es la idea de la ciencia, que tengamos siempre la búsqueda de la verdad. Se ha hablado y se está hablando y se va a seguir hablando de qué es verdad y qué no es verdad. Y las ideologías siempre han existido, pero lo triste de esto es que nos han montado unas ideas fundamentadas, fundamentadas supuestamente en ciencias que realmente no son ciencias, sino ideas pseudociencias, ideas falsas. La neurociencia debe de contar todos estos criterios biológicos, científicos, de la forma científica, de la forma médica, y le va a decir a la ideología de género que lo que están trabajando hoy día como un proyecto político, no es un proyecto político, no es ciencia real, son negros mitos. ¿Y qué es un negromito? Un negromito es una falsa verdad que de forma muy elegante se presenta como una verdad auténtica. Pero sobre todo la falsa verdad tiene que ver con la realidad del cerebro, la realidad del ser humano. Es un negro, todo lo que usted vea al negro, tiene una neurociencia con el estudio del sistema del cerebro y el sistema nervioso, la conducta, por supuesto. La neurociencia tiene como preocupación lo que se está diciendo. Y muchos científicos se están reuniendo actualmente y están del mismo tiempo en los distintos medios sociales, en los distintos sectores, en estos negromitos que la ideología de género trae. Pensar, por ejemplo, en el tema del sexo, por ejemplo. Tenemos el tipo de sexo, y eso es la parte de Italia, de la genética. Todo hombre, toda mujer, sabemos que nace y se compone a través de los cromosomas X y X y Y, el hombre X y X, y X y el hombre y X y la mujer. Y estos cromosomas dan por supuesto la formación de una nueva persona. Es decir, que no es si usted quiere, no es si no quiere, sino que biológicamente así está constituido. Y la ciencia dice que la unión de estos dos cromosomas crea una nueva persona, un ser humano, que en las primeras de 3 a 5 semanas de embarazo ya el cerebro empieza a formarse. Además, aunque todavía no sabemos si es hembra ahora, ya de la quinta o octava semana ya podremos ir sabiendo, si hembra ahora no tengo. Lo cierto es que es un ser humano, es un ser humano, es una criatura, una creación que tiene un ADN, tiene un ADN que no se le puede cambiar, tiene un mapa biológico que no se le puede cambiar. Que nace con ese mapa, muere con ese mapa y los patólogos forenses van a decir, aún después de la muerte, ese mapa genético le sirve para su identificación. Por tanto, lo que ellos andan diciendo por ahí, que el ser humano puede cambiarse, puede tener libertad para ser hembra o varón, científicamente no es posible. Podrán hacer modificaciones, pero lo que manejamos es que el ser humano está convencido, desde la ciencia, de que no es así. Lo cierto es que estamos ante un gran desafío, porque el permiso es subliminar, de vendernos pseudociencias, mentiras, con propiedades científicas a media, o que dicen algunas cosas, pero que no la totalidad. Y lo triste de esto es que lo van haciendo de forma tan sutil, que dicen mucho, pero mencionaron la ciencia. Mira, mencionaron lo que el padre dijo, mira lo que dice, lo que están diciendo. Pero no es verdad, no es verdad. Para que algo sea ciencia, primero empieza por una idea, después debería, hay que demostrarlo, pero no basta con demostrarlo una sola vez, sino que esa demostración se pueda perpetuar, se pueda repetir muchas veces en el tiempo. En ese sentido, quiero compartir con ustedes, uno de los temas maravillosos, y es el sexo, o el tema de género en el cerebro. Fíjense, cuando hablamos del sexo, me refiero a hombre y mujer, hombre y mujer. Así dice la palabra de Dios, lo que veo hombre y mujer, mario y mujer. Y es interesante saber que los cerebros, biológicamente todos son iguales, tienen lo mismo, pero funcionalmente no hacen lo mismo, no hacen lo mismo. Porque cada uno viene con una etiqueta genética, cada uno viene con una estampa, podemos decir, genética. Y eso le hace que sus genes, sus genes, le vayan propiciando unas acciones que lo hacen totalmente diferente de los demás. Mis genes hacen que yo tenga una personalidad, que yo sea distinto incluso a un género que yo tenga. Ni los gemelos. Ni los gemelos. En ese sentido, es muy importante que me cueste a esto. En la negociencia se habla mucho de las funciones del cerebro del hombre y de la mujer. Está constituido que el cerebro de la mujer, me excusa a los hombres, me excusa a los hombres, está mejor constituido, funciona mejor en el sentido de la eficiencia, en el sentido de una serie de partes del cerebro en la que la mujer se va a desarrollar. Y eso, por ejemplo, el tema de la memoria, el tema de la memoria. Lo que con los esposos que traen dicen, ¿cómo que la mamá mía sabe tanto? ¿Y cómo que la esposa mía sabe cuándo fue que nos casamos? ¿Y cómo fue que te pasó? ¿Y dónde fue? ¿Y qué fue lo que pasó el tiempo? ¿Y qué fue lo que pasó tal día? ¿Y cómo que ella sabe que fue el choto de la esposa, la comida? Porque a mí todo esto me olvidó. Claro, es por una razón muy simple. Entonces, la parte donde se consolidan las memorias se llama hipocampo. El hipocampo es donde se almacena la memoria a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, y allí se consolidan los recuerdos. Allí es que la almacena, usted tiene todas las cosas que usted ha visto desde que usted nace, desde que usted viene de este mundo, entonces usted va almacenando allí. Va almacenando allí. Entonces, la mujer, el hipocampo, es la mujer 25% más grande que de la mujer. Mucho más grande que de la mujer. ¿Por qué digo esto? Porque se habla de que pueden hacer cambios, cambios a nivel médico en una persona. Pero no por lo que había el hipocampo. Ah, que se hizo un transgénero que se pasó de aquí para allá, que allá para acá, que se cambió los genitales, lo cual lo habrá en un reproductivo, pero el hipocampo no lo puede cambiar. El hipocampo de una mujer es de una mujer. El hipocampo de un hombre es de un hombre. Entonces, usted puede cambiarse biológicamente o médicamente, el aparato reproductivo. Pero la parte del cerebro, la parte de las emociones, usted no la va a poder nunca cambiar. Entonces, todo lo que es propio de la mujer, es propio de la mujer. Y la adolescencia deba dentro de cualquier escenario. Entonces, resulta que las mujeres guardan más, recuerdan mucho más, son eficientes en ese sentido, guardando, recordando cosas, mientras que al hombre se lo mida las cosas. Se lo mida las cosas. Otro elemento que es propiamente, que distingue al hombre de una mujer, no importa lo que esté diciendo por ahí, usted va a decir, bueno, aunque diga lo que diga, aunque haga lo que haga, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Porque su cerebro fue constituido así desde la guerra y nadie lo va a poder cambiar. Nadie lo va a poder modificar. Por eso le digo, lo que puede modificar es el aparato reproductor. Pero más adelante, voy a decir, los efectos que esto produce a nivel psicológico, a nivel psíquico, los traumas que esto produce en el ser humano, las bases de suicidio que hay en el mundo, de las personas que han hecho esto. Hay un elemento, preocupado con ustedes, una parte del cerebro, que es el cuerpo de acoso. Se habla de los hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, se habla de la legalidad del cerebro. Entonces, cuando hablamos de esto, hay personas que dicen, no, yo soy de cerebro de acoso, hemisferio izquierdo, o yo soy hemisferio derecho. Pues fíjense, las mujeres que tienen una peculiaridad, que al tener el cuerpo calloso, el cuerpo calloso son unas fibras, de dendritas, que están por debajo del cerebro, que unen los hemisferios. Entonces, eso permite bombear al mismo tiempo una información a los dos hemisferios, de forma rápida y eficiente. Por eso la rapidez de la manera es para pensar, para agentar. Esto lleva, también, que no puede ser, no puede cambiar. No puede ser, no puede cambiar. No puede cambiar. Porque eso está constituido por esa persona. Está constituido por esa persona. Por eso, ustedes, las mujeres, piensan algo, lo sienten, lo manifiestan, y al mismo tiempo, pueden razonar y emocionarse al mismo tiempo. Mientras que el hombre es unidimensional. Y eso, primero esto, después esto. Entonces, piensen ustedes, a nivel genital, lo que va a hablar con el productor, el reproductivo, que habla de la tecnología de género, de cambios transsexuales, cualquier de estas deformaciones, que se hacen a veces médicamente, pero no se imaginan el trauma psicológico que va causándole, no solamente a la persona que lo hace, sino al entorno. Sino al entorno. Lo triste de esto es, a veces, si fuera el mayor solo a él, o a ella, no fuera tanto. Sino que el reino que va cargando, incluso en los centros educativos, va perdiendo a veces esta idea, creyendo que puede cambiar. Imagínense una persona que diga que, quiere, nació, hombre, o nació un hombre, que lo haga un hombre. Todo esto es un tema de la velocidad de género, y esto está en el tapete, está en internet, está en entrevistas, está en los periódicos, le dió, esto es un tema, que está en el tapete, que hay que sentarse, a leer, a escuchar, pero a escuchar con criterio, con criterio científico, y es la parte, que estoy trabajando con ustedes. Para algunos a veces, no, eso no es por ahí, eso no puede ser. Ah, pero digan que sí, no puede ser. Bien, soy una persona que se cambie, de varón a héroe. El aparato no es productor, no lo digo, pero, científicamente, el cerebro lo puede cambiar, hormonalmente lo puede cambiar, lo cambio de hormonal es, una mujer, eso es diferente a lo de un hombre, pregúntelo a las mujeres, a ver si eso cambia, permanentemente, eso es ciencia, y eso es natural, o sea, cuando usted accede ese proceso natural, usted está en un viento, con la temática natural, del curso que presenta la ciencia, la ciencia dice, que el hombre nace hombre, la mujer nace mujer, incluso, usted lo pide nacer, usted lo quiere libertad para nacer, la genética tampoco te da libertad, para que tú elegir, y decir, yo quisiera, yo quiero, porque ya no hay, es cerrado, pero hoy le digo, la genética no se permite, es algo totalmente cerrado, fíjese por ejemplo, esta persona quiere cambiarse, y, médicamente, que lo hacen, pero, podrá cambiar el libro de símbolo, que la mujer, que la mujer mucho mayor que el hombre, es el lugar, es la parte del cerebro, que está ahí encima, del sistema límbico, donde están las emociones, en el libro de símbolo, la mujer interpreta emociones, interpreta emociones, sienten, vibran, ante las emociones, ante algo, que impacta, y responde de manera diferente al hombre, son dos cuerpos, son sumamente diferentes, científicamente hablando, biológicamente hablando, son dos cuerpos, sumamente diferentes, y se comportan, así de manera diferente, como fueron creados así, X y X, y X y X, son dos cuerpos, de manera totalmente diferente, es decir, aunque uno quiera ir para allá, biológicamente, no es posible, por la parte emocional, por la parte del sexo, y del cerebro, la parte científica, de nuestro cerebro, entonces, el libro del símbolo, que es el que nos permite, interpretar emociones, no se les han dado cuenta, llegan aquí, dos o tres mujeres, y al poquito de rato, usted ve, la mujer se da cuenta, de todo lo que está aquí, si lo vamos a hacer, usted dice, mira, oye, por lo que yo voy a furar, yo soy como triste, sin embargo, el hombre nos ha dado cuenta de eso, el hombre nos ha dado cuenta de eso, ¿por qué? porque su contextura científica, no, no quiere estar desarrollado, dentro como una mujer, la mujer sí, la mujer tiene esa capacidad, de ver muchas cosas al mismo tiempo, de interpretar emociones, un ejemplo muy simple, hubo una tarea de el pozo, va al cine, y está viendo una película, y en la película muere de una niña, y le dice a la esposa, al esposo, oye, bordo, mira, murió la niña, hay un hombre, murió la niña, y le dice el esposo, amor, es una película, que en la vida real, la niña no muere, es un papel, ella está haciendo, tú eres sensible, tú eres un insulto, tú eres un humano, se dan cuenta, cómo la mujer llora, ante algo, ella se va mucho más allá, ella piensa que son sus hijos, puede mucho más allá, que el hombre, nada de eso, no puede cambiar, la ideología de él, nunca, es un lugar, y lo han intentado, muchas veces, pero la ciencia viene, preguntándole, una en mil veces, de que realmente, no es así, el tema, de, por ejemplo, pienso, en la vida del cerebro, la vida del cerebro, por qué el hombre es territorial, por qué el hombre es adhesivo, y hay un, hay un protagonista, cuál, la vida del cerebro, es la que identifica, en el hombre, incluso, la parte del cerebro, que es más grande, que la mujer, es la que identifica, en el hombre, la parte del sectorial, aquí llegan, por ejemplo, dos o tres hombres, y hay varias mujeres, y, y los hombres, muy cerca ven, saludos, y va y le pregunta la mujer, ¿qué es? no, yo no sé, no, cuidado, cuidado, que lo estoy viendo, por aquí, ya lo mismo es, eso, eso es la parte territorial, aunque, la ideología del sectorial, puede ser cambiado, por esa parte, no cambia, porque el hombre, sigue siendo territorial, sigue siendo territorial, es porque la víctima del hombre, está constituida, sobre todo, la víctima de la derecha, está constituida, para eso, para el hombre, identificar, su lugar, el hombre, no, 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 no empatiza rápidamente, como la mujer, no empatiza, como la mujer, la misma izquierda, de que la mujer funciona mejor, funciona mejor, la mujer, que directamente, llega, por ejemplo, la mujer empieza, a saludarse, y como tú estás, y dice, y nunca se ha visto, y dime, como tú estás, y dile, ¿dónde tú eres? ¿y cómo tú te llamas? oye, ¿y ese tinto, dónde lo dieron? y oye, sale el amor, y todo el terreno, y la mujer, sin conocerse, a la media hora, ya son amigas, te digan a la media hora, ¿cómo yo cambia? ¿cómo yo cambia esa parte de ser, de una persona que viene justamente, con el ADN, que viene desde el nacimiento, ¿cómo le cambia a una mujer, su ser del men, y yo hablando de la maternidad, o la maternidad, que debería ser un tema, que lo debo desarrollar aquí, me estoy enfocando más, de la parte del cerebro, ¿cómo le cambia eso? la persona sigue siendo, sigue siendo, lo que, como han nacido, como son, ¿eh? sin embargo, el hombre es así, el hombre es así, ellos hablan, en la ideología de genio, hablan mucho, de, de algunos mitos, algunos mitos, que lo voy a hablar con ustedes, rápidamente, dice que, el sexo, es una construcción social, y lo van a escuchar por ahí, en todo periódico, por todas partes, el sexo, es una construcción, social, y se puede cambiar, en base, a la auto-precesión, y las emociones, ya no hablé de las emociones, que está el sistema bíblico, ¿cómo podemos cambiar, el sistema bíblico, de un ser humano? ¿quién entra a París? ¿quién ha trabajado, el sistema bíblico, para cambiarlo, para modificarse, de otra persona? Incluso, los monólogos, que hacen una mujer, son diferentes, los monólogos, que hacen un hombre, la capacidad de palabras, que usa una mujer, es totalmente diferente, a la capacidad de palabras, que tiene un hombre, por su contextura, en ética, y hay una respuesta, muy simple, lo primero es, que, no hay, gen trans, no hay, transgénero, tal, no, no hay gen trans, para la ciencia, no hay, son inventos, usted puede inventar, usted agarra un carro, un coyota, y le pone goma de Suzuki, y le pone, el cabote de un gui, y le pone, y usted le pone, todo lo que usted quiera, pero, sigue siendo, un vehículo, Toyota, ¿entendido? sigue siendo, el trope, todos los adictivos, todo lo que usted quiera, sigue siendo, un Toyota, con la materia, que lo dice Toyota, entonces, el ser humano, sigue siendo, hombre o mujer, los terrenos, los trans, es, una, tecnología, inventada, por la tecnología, de género, para la ciencia, no existe, no existe, no se ha podido demostrar, todavía, entonces, eh, y es, sumamente, interesante, son más de, mil quinientos, marcadores, genéticos, que diferencian, el hombre del hombre, es decir, que no es un invento, que no es, que no es más o menos, como está, pero ahí, son como, como sesenta, eh, cromosomas, son marcadores genéticos, muy, muy simples, no, son muchos, muchos, está muy marcada, la genética del hombre, está muy marcada, la genética de la mujer, está muy marcada, es decir, eso es trans, no, yo porque me quedé en el medio, porque me faltaba como cinco, seis, no, no, eso no, se puede discutir, en otro ambiente, se puede trabajar, desde la misericordia de Dios, para que otro tema, pero para la ciencia no, otro tema, otro mito, que trabaja, que existe un espectro de género, para ellos, y la ciencia dice, es muy simple, eso está demostrado, lo que existe, son dos géneros, eh, y coincide con el sexo biológico, el sexo biológico, Dios, la naturaleza, y la ciencia, se lo ha demostrado, hombre y mujer, hombre, hombre y mujer, los bebés, nacen con una clara distorsión biológica, de género, y una composición sexual, muy definida, muy definida, y, aunque vengan inventando cosas nuevas, ustedes, saben cómo uno nace, qué es lo que hoy nos trae, qué es lo original de cada uno de nosotros, entonces, la temática de vida, es, desmontar, todos, las cosas adicionales, que nos quieren poner, y lo que más, nos llama la atención, es que nos dice, que no no es la ciencia, cuando científicamente, es real, y realmente, no es así, la prociencia, siempre ha venido, esta discusión, con la ideología de género, y la mayoría de científicos, siempre ha estado de frente, con esta identidad, se puede hacer, en un cuerpo equivocado, ellos dicen eso, cada rato, no, que digan que, oye, oye, el frano, yo nací en un cuerpo equivocado, que lo que pasa es que, yo quería ser mujer, yo quería un asunto de libertad, no quería libertad, para que sea lo que quiera, y nací en un cuerpo equivocado, y a veces la definición, de una deformación, que usted mismo, madre, no es a nivel social, porque la gente, le hace creer, que usted tiene un cuerpo equivocado, hay que no liberar, hasta dentro, o yo siempre quise jugar, mi muñeca, y yo me ponía, yo me ponía, yo me partillo, yo siempre quise, que se me explica, que se me rozara, y yo me pegue azul, pues la ciencia, nos va a decir, nadie nace, en un cuerpo equivocado, usted, los cromosomas, XX, el hombre, cromosomas, X y Y, son, marcadores de la salud, marcadores de salud, excepción biológica, no es trastorno, nadie es trastornado, aunque si, también le digo, se está trabajando, en la parte, estresora, del corpizor, de ver, cuáles son, los efectos, que producen, el cerebro de la madre, cuando, queda embarazada, por el padre, en estado de estrés, embarazada, la madre, y cuáles son, los efectos negativos, que hay en el cerebro, para que, el venta de trastorno, puede causar, esto de la persona, pero, no es esto, son otros, son, son otras patologías, que no tienen nada, que ver con esto, se dice, no porque el corpizor, no porque la madre, no lo es, no, eso no es, no lo es, no lo es, se puede elegir, el sexo, que se desea tener, porque yo estaba diciendo, la escuela, que en todas las partes, uno puede elegir, eh, que uno puede ser libre, y se fundamenta, en la libertad, se fundamenta la libertad, pero, un hombre, que se, que decide, con, comportarse, solamente como mujer, no se convierte en mujer, aunque se comporte, entendido, va conmigo, aunque se comporte como mujer, o decidirá, comportarse como mujer, o querer ser mujer, eso no le da, científicamente, la valor, para decir que es una mujer, podrá pasar, a ser homosexual, en el lenguaje, si, o de igual manera, ocurre con la mujer, lo mismo que un hombre, que se opere, o sea una mujer, pasa a ser, transsexual, entonces, son elementos, que, deben irse trabajando, que, deben irse tomando en cuenta, y son términos, que debemos ir, nosotros, eh, madurando, madurando, para que hablemos, el mismo lenguaje, en todo el lugar, donde estén, en los centros educativos, eh, en las iglesias, en el trabajo, donde quiera que nosotros, lo podamos hacer, en los medios de comunicación, donde directamente, hallamos en el ser, y estemos, eh, manifestando, que somos cristianos, católicos, debemos tener esta postura, de lo que, nos repara, no estamos solos, la ciencia, tenemos un aval, que nos repara, eh, la ideología de género, científicamente, no es demostrada, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias a mi padre, Alivio, por esta excelente exposición, y tenemos que destacar, que esos conocimientos, que acaba de compartir, con nosotros, el padre Alivio, eh, mi padre, es doctor, en la ciencia, empezando, en la universidad, de, Mayonides, en Argentina, ya que nosotros, en la ciencia, podemos decir, que no vamos a dar un marquete, con los conocimientos, que vamos a adquirir, porque son, y serán los expositores de la ciencia. Vamos, a tocar, la ideología de género, ahora, desde el aspecto, de la teoría, y para eso, vamos a llamar, al padre, y a la plaza, quien también, es doctor, de movilidad, y al estado, de la universidad, de, galeriana, en el futuro. Recibimos, al padre Salazar. Muchísimas gracias, es verdadero honor, poder, compartir con ustedes, este tema, interesantísimo, y que ha venido, como, una innovación, que en este momento, en República Dominicana, pero que sabemos, que no es tan nuevo. Este tema, surge en República Dominicana, a raíz, de la orden, departamental, que emitió, el ministro de educación, como todos sabemos, indicando, que a partir de ahora, en República Dominicana, se debe incluir, en el currículum, de la educación inicial, en la ideología de género, y esta orden departamental, que todos hemos escuchado, la 33, 2019, tiene un trasfondo, fíjense, desde hace mucho tiempo, que ya se viene hablando, en el mundo, sobre todo, a partir de 1960, de ideología de género, que no es lo mismo, que feminismo, esto es un poco, más allá, es llevar al extremo, lo que eran, las ideas feministas, que nosotros, hasta hace poco, nos llegaban, aquí a República Dominicana, el proceso, ha sido largo, con personas, muy bien fundamentadas, que han estado, debatiendo, y trabajando, todo lo que es, la ideología de género, y a República Dominicana, pues, se ha destapado, a raíz de, como ya dije, la orden, departamental, 33, 2017, 2017, sin embargo, 2019, sin embargo, en los objetivos, de desarrollo sostenible, que es lo que, trata de, llevar, lo que sería, el desarrollo, a nivel mundial, hasta el 2030, el número 5, es precisamente, igualdad de género, y nos habla, de igualdad de género, como el deseo, de que no haya, discriminación, entre hombres, mujeres, y niñas, ese es el objetivo, está bonito, verdad, y creo que todos, estamos de acuerdo, nadie puede estar, en desacuerdo, de esa idea, de igual manera, en una ley, de República Dominicana, es la, estrategia nacional, de desarrollo, que es la ley, 01, guión 12, en el artículo, número 12, precisamente, nos habla, nosotros, de ideología, de género, y es, el primer momento, cuando entra, en República Dominicana, a debatirse, este tema, así que, en la estrategia nacional, de desarrollo, es donde viene, y ya entra, en República Dominicana, tengo que decir, que entra, a través de esta ley, contradiciendo, contradiciendo, lo que es, exactamente, la constitución, de la república, que no habla, de ideología, de género, sino, de igualdad, y equidad, y todos, debemos estar, de acuerdo, que necesitamos, en República Dominicana, y en el mundo entero, la igualdad, y la equidad, con ello, está de acuerdo, la iglesia, está de acuerdo, la teología, está, todo lo que estamos, aquí, de acuerdo, y creo, que la gran mayoría, de las personas, que también están, en sus casas, sin embargo, visto esto, nosotros, tenemos que, analizar, que es, lo que nos dice, aquella, orden departamental, que en su número, en su primer artículo, en la letra, D, dice lo siguiente, se busca, implementar, la ideología, de género, para trazar, escuchen bien, por favor, trazar, las pautas, para contribuir, con el proceso, de desconstrucción, de los estereotipos, de género, que permean, la sociedad dominicana, en todos los niveles, y estrategos, cuando ustedes, escuchan, desconstrucción, eso tiene, muchos sinónimos, eso significa, desvaluar, derribar, destruir, y todo lo que se destruye, tiene que ser, rehecho, y que es, entonces, cuando ustedes, desconstruyen, lo que, son los estereotipos, es decir, lo que a nosotros, nos han enseñado, hasta el día de hoy, con que usted, lo va a volver, a construir, entonces, ahí viene la respuesta, ideología, de género, y por esa razón, es que nosotros, desde la medicina, desde la ciencia, como nos ha enfocado, Padre Arilio, desde la teología, los efectos, entonces, desde la moral, a la familia, a la sociedad, y sobre todo, a nuestros niños, tenemos que analizar, y por eso estamos aquí, dicho esto, pasemos a ver, entonces, que nos dice, la teología, al respecto, primer lugar, Génesis, 1, 26, Génesis, 1, 26, nos dice, que Dios, creó, el hombre, y la mujer, a la imagen, su vida, en este relato, hay dos elementos, que son fundamentales, Dios dice, hagamos, al ser, humano, a nuestra, imagen, igual que esa idea, porque si somos, imágenes de Dios, entonces, Dios nos coloca, por encima, de todas las demás, criaturas, y no solamente, ese es el elemento, principal, sino que también, dice, macho, y hebra, los creó, no es un invento, de hoy, y de ayer, es que desde el inicio, como ya se nos enfocaba, con la parte, sin bíblica, se nos creó, macho, y ego, y voy a decir, ya una de las conclusiones, a las cuales vamos a arribar, si Dios creó, y la humanidad, en todos los millones, de años, que tiene creado, creó, hombre y mujer, entonces, no hay, un tercer sexo, en el segundo, relato, de la creación, cuando vemos, lo que son, los relatos, de la creación, que está en el libro, del Génesis, el primero, al cual hicimos referencia, que está en el capítulo 1, y el segundo, y el capítulo 2, a partir del versículo 21, en ese segundo relato, vuelve a remarcar, que Dios, los creó, hombre y mujer, incluso, ellos, se dieron cuenta, que estaban, en el paraíso, desnudo, darse cuenta, de que son diferentes, diferentes, y que esa diferencia, entonces, se complementa, por lo tanto, si nosotros, nos damos cuenta, después, San Pablo, también, va a venir, y va a hablarnos, de la corporalidad, que es lo que está, detrás de todo esto, se reafirma tanto, la individualidad, que yo tengo, en la ideología de género, la oportunidad, y la decisión, sobre esa individualidad, y entonces, yo puedo decidir, entre el derecho, de ser hombre, o ser mujer, y ahí empieza, el problema, con no solamente, nuestra cultura, sino, del enfrentamiento, con la ciencia, con la anatomía, con la biología, con nuestras culturas, y por esa razón, entonces, cuando nosotros, nos vamos a ver, la iglesia, no considera, que el cuerpo es malo, para que Dios, nos hablaba, a nosotros, que no es, que yo puedo elegirlo, y no es, que yo, creo que el cuerpo, o que yo, nací en un cuerpo equivocado, es que, biológicamente, psicológicamente, yo debo de estar orientado, hacia el bien, porque Dios, me ha hecho, una criatura buena, incluso, en la misma creación, cuando Dios, crea al hombre, y la mujer, igual que todos los seres, humanos, dice, que era, bueno, pero cuando creó, el hombre, dijo, que era, muy bueno, entonces, no podemos, nosotros ahora, en nuestra libertad, dañar, esa creación, para eso, es verdad, que en la edad media, en algunos tiempos, incluso, desde la teología, se veía el cuerpo, como la prisión del alma, eso es, una herencia, incluso, hasta biblia, sin embargo, por ello, nosotros, no podemos, en el día de hoy, una idea superada, nosotros, no podemos, decir, que nosotros, estamos presos, y que nuestra alma, está presa en el cuerpo, porque, la iglesia, con la encarnación, de Jesús, y con la resurrección, de Jesús, borra completamente, todo eso, entonces, el cuerpo es bueno, el alma es buena, y nosotros, estamos en la tierra, para crecer, teológicamente, entonces, nosotros, podemos decir, que es una contradicción, la ideología de género, es una contradicción, porque, ella misma, se niega, y no puede ser, que nos dé protestar, a nosotros, sobre la ciencia, para entender, que el sexo, es una construcción social, porque no lo dice, como ya se nos ha explicado, y por lo tanto, entonces, la iglesia, va a llamarnos a nosotros, a reforzar, y a incentivar, entre nosotros, esa dignidad, de la mujer, y empecemos, entonces, aquí, a tener conclusiones, primera conclusión, si la ideología de género, quiere, promover, la igualdad, entre el hombre, y la mujer, no tiene que inventarse, un tercer sexo, simplemente, tiene que, como dice, la constitución, de la república dominicana, darle importancia, a la ley, porque ante la ley, todos somos iguales, hombre, y mujer, por lo tanto, no hay necesidad, de querer, llevar la igualdad, entre el hombre, y la mujer, cuando realmente, la ley, nos dice, que somos iguales, vaya, a ver la constitución, de la república, en segundo lugar, según la conclusión, la orden departamental, le quita, al padre, y a la madre, la oportunidad, de educar a sus hijos, según lo que consigna, la misma constitución, que le da a los padres, a las madres, el derecho, de elegir, la educación, que quieren para sus hijos, artículo 63, de la constitución, de la república dominicana, entonces, no hay necesidad, tampoco, de inventarse, un nuevo, una nueva ley, y modificar la constitución, para obedecer, a una orden departamental, porque, no es posible, la igualdad, y la dignidad, entre el hombre, y la mujer, entre el varón, y la hembra, ante Dios, siempre será igual, y en la constitución, decíamos, de la república dominicana, eso viene, y lo signan, hay un sinnúmero, de actividades, que puede hacerlo, el hombre y la mujer, sin necesidad, de cambio, de sexo, y no podemos, reducir, el sexo, y no podemos, reducir la sexualidad, exclusivamente, a una orden, a un aspecto, reproductivo, pero, pero, tampoco, podemos, negar, que, existe, un padre, y una madre, y que, una de las situaciones, que están afectando, más hoy, nuestra familia, y la cultura, a nivel mundial, es precisamente, el rompimiento, de esa alianza, que debe, llevar, el hombre, y la mujer, lo femenino, y lo masculino, entonces, es verdad, no se reduce, exclusivamente, a lo biológico, pero, tampoco, la ideología de género, puede decirnos, que se reduce, a lo social, o a lo psicológico, por lo tanto, la idea, de que, el niño, o la niña, puede elegir, que sexo, puede tener, cuando sea grande, es una falacia, porque, como ya se nos explicaba, no podemos, nosotros, afirmar, algo así, tan así, que ustedes lo saben, en, por ejemplo, en el estado de Nueva York, ya usted puede, y ya los padres, cuando van a declarar el hijo, pueden elegir, sexo X, para cuando el niño sea grande, puede, entonces, él decidir, qué ser, no quiero, definir, ese modo de ser, y de, de actuar, pero creo, que realmente, ni biológica, ni biológica, ni de ningún modo, nosotros podemos aceptar, por lo tanto, nosotros, tenemos que, recordar, esa polaridad, que existe, entre lo femenino, y lo masculino, en la iglesia, y en el mundo, si lo queremos ver, desde la parte espiritual, la Virgen María, representa, esa parte femenina, de la iglesia, de Dios, porque, el mismo, Papa, Juan Pablo I, dijo, que Dios, es, madre, y también, Dios es padre, y eso, lo cree, incluso, en el libro de Isaías, hay muchas imágenes, que le ponen, función maternal, a Dios, significa, que nosotros, no podemos pensar, solamente, en Dios, como un hombre, y su corporalidad, por lo tanto, repito, como primera conclusión, que había dicho anteriormente, no podemos nosotros, hablar de un tercer sexo, cualquier tentativo de ello, pudiéramos nosotros, teológicamente, llamarlo, contra natura, contra la naturaleza, que nos ha hecho, hombre, y mujer, concluyo entonces, pudiéramos seguir hablando, muchas cosas más, pero concluyo simplemente, con las dos ideas finales, la iglesia, en el Vaticano, o desde el Vaticano, la congregación, para la educación católica, nos regaló, un documento, preciosísimo, en el momento más álgido, de esta discusión, en República Dominicana, Palón, y Hebra, los creó, es un documento, que tiene hoy, siete días, de haber sido publicado, en el Vaticano, por favor, lea, para una vía, de diálogo, sobre la cuestión, del gender, como se le llama, o del género, en la educación, creo que es, el documento, más ad hoc, que tiene la iglesia, en este momento, y por último, concluyo, con las dos conclusiones, más preponderantes, de nuestros subidimos, y aquí tenemos, a un señor, de los subidimos, que reflexionaron, sobre este aspecto, la ideología del género, es nociva, a la persona, a la familia, y a la misma educación, y en segundo lugar, la ideología del género, desarraiga, la naturaleza humana, de su propio ser, muchísimas gracias, gracias, gracias al padre Isara, quien es, doctor, en teología, por todo lo que va, para oferirse, a este tema, en el aspecto, de la ideología del género, lo que tiene que ver, con la teología, de inmediato, vamos a nosotros, a llamar, el padre amable, Fernández, quien va a tocar, el aspecto, de la moral, y la ideología del género, el padre amable, tiene una maestría, en moral, en la Universidad, de la Guadaliana, de Rúmula, para reiterar, que estamos, entre aspectos, con todo el amor, para tocar, estos temas, el padre amable, gracias, gracias, bien, buenas noches, para todos, bueno, el que le toca, el que le toca, exponente último, en una, mesa redonda, o este tipo de diablo, lleva toda de perder, porque, lleva, trae, justo preparando, y luego, entonces, lo antes de sobrevuelve, más dispuesto, para apacatando, tocando, punto, lo que no debería decir, tiene el coordinador del diablo, que es un señor, entonces, son 10 minutos, de nada más, entonces, que hacer, bien, señores, antropología cristiana, y sábado, terminado por ahí, comenzado por ahí, es el fundamento ahí, hombre y mujer, lo creó, Dios, para un hielo, lo creó, el ser humano, que se complementa, uno a otro, es el fundamento, de lo que hice, la antropología cristiana, y para poder definir, lo que es el hombre, hay que definir, lo que es, la antropología cristiana, que está fundamentada, precisamente, en ese, argumento, que el padre Isaac, desarrolló, necesito, necesito apoyarme, para, para argumentar, también, entonces, mire, hay varios puntos, porque tú llegas a un congreso, monseñor, no es solamente, un día unido así, porque me imagino, que es el carmelo, ¿verdad?, para que luego, podamos imitar, una reflexión, más profunda, de un diente, o sea, correctivo, con diferentes patrines, para tocar, a profundidad, los aspectos, porque únicamente, lo que estamos dando, es a pequeños, carmellos, para todos ustedes, incentivando, para que, desde el mundo, podamos, entonces, entrar, de lleno, a tratar, toda esta temática, señores, también, vamos a defender, un poquito, yo quiero ser, un poquito, defensor, de todo esto, que ha surgido, la pregunta, que también, tenemos que hacer, ¿por qué, suben esas cosas?, ¿por qué, suben todo esto?, esto surge, también, porque, en muchas ocasiones, la sociedad, incluimos, hay que decir, también, no da un espacio, para que se dialoguen, que, atañen, a los seres humanos, y todos estos temas, directamente, atañen, a los seres humanos, y hay, muchas familias, que están pasando, por realidades, muy difíciles, en, esta temática, que se está tratando, llegan a ser, niños, y de acá, un mercado, por el tema, de la obsesoridad, ¿verdad?, el bonito, este tipo de cosas, que van apareciendo, por consiguiente, el diálogo, el documento, que también, ya señaló Isar, hermosísimo, yo también, se lo recomiendo, pues, bonito, que, la iglesia, trata un punto, abriendo precisamente, ese tema, del diálogo, que nos sentemos, ¿verdad?, y que, sobre todo, escuchemos, comprensivamente, todas, esas, quejas, y heridas, que hay, a través, de la historia, y, en, la cultura, hay que, prestar atención, a todo eso, hay que, evidentemente, haber ido así, el doctor, quizás, lo suficiente, para, sentarse, a escuchar, la ideología, de género, una definición, resumiendo, antecesor, de un sacerdote, es un conjunto, de ideas, y prácticas, no científicas, que, desarraigan, de la sensualidad humana, su naturaleza, y la explican, de acuerdo, a la cultura, o, al, subjetivismo, moral, e individual, de la persona, ella dice, que, el ser humano, ha sido, construido, sexualmente, por la cultura, estos son los fundamentos, que, yo no quiero decir aquí, el ser humano, ha sido, construido, sexualmente, por la cultura, que los rodea, y se ha montado, un sistema, patriarcal, machista, y es, necesario, de construir, ese concepto, y de construir, al ser humano, para construir, una nueva sociedad, una nueva cultura, un nuevo ser humano. Objetivo fundamental, construir, un, nuevo, ser humano, a partir, de, esa crítica, en la definición, que dan, estos señores. Miremos, un poquito, el tema, de, la influencia, ¿cómo ha nacido todo esto? A partir, ya se señalaba algo también, a partir de la segunda guerra mundial, diríamos como que el mundo quedó, un poco así en el aire, como que dice, ¿para dónde yo como? En el campo, en el campo de la geopolítica, y en el campo también, evidentemente, de lo que es, la parte, psicológica, del ser humano, y todo lo que tiene que ver, por ahí, con todo el conflicto, que se dieron, a partir, lo desastre que se dieron, en la segunda guerra mundial, y luego, entonces, los conflictos, que a partir de ahí, con la famosa guerra fría, se fue el daño, había una tendencia, que se un lado, que se otro, y esto, creó también, en el ser humano, una gran confusión, pero a partir de ahí, entonces, también se desarrollaron, una serie de filosofía, una serie de pensamiento, que iban, inducido, especialmente, lo vamos a decir así, ¿verdad? Iban inducido, especialmente, en fortalecer, la autonomía, del ser humano, del individuo, autonomía, para tomar decisiones, autonomía, para crear principios, y normas morales, para que a partir de ahí, se podan actuar, hay unos filósofos, mi amigo de Monseñor, que veíamos los tres sospechosos, en un futuro congreso, podríamos desarrollar, todo eso, en lo que está también, en nuestro amigo, Freddy Nisch, fue uno de los propulsores, de todo este pensamiento, que fue creando, un ser humano, totalmente, independiente, y autónomo, sin que estuviera regido, por ningún tipo, de norma, incluyendo, la famosa frase, recuerdan, de que Dios, amó, Dios amó, fue la famosa frase, que acuñó, este filósofo, queriendo decir, si Dios murió, por consiguiente, todo lo que es, la trayectoria, del pensamiento, anterior, impulsado, especialmente, nacido, desde la media, por la iglesia católica, hasta el día de hoy, entonces, todo ese pensamiento, por consiguiente, murieron, no quedamos, evidentemente, sin normativa, no quedamos, sin leyes, y por consiguiente, quien tiene la autoridad, la autoridad, la tiene, el mismo, ser humano, ahí, nos decía, faltó un lingüista, aquí, que explicara un poco, porque también, la ideología, de género, tiene que ver mucho, con una famosa escuela, que se creó, en Frankfurt, la escuela de Frankfurt, de filosofía, fundamentada, en, una filosofía, de, Winstead, que, propuso, propuso, un cambio de lenguaje, y en el cambio de lenguaje, desde el punto de vista, también, cultural, pues, podíamos cambiar, todos los principios, y normas del ser humano, porque lo que teníamos, era una especie de lenguaje, y cosas por el estilo, que si lo cambiaban, entonces, también cambiaban, las normas, y la directriz, del ser humano, por consiguiente, rápidamente, sexo, y género, sexo, y género, cuando uno iba a un lugar, cuando uno va a un lugar, y que le preguntan, género, usted entiende, usted, me da otra manera, que dice, parón, o, dice, en, ajá, pero, ahora, según el libro, no se puede decir así, porque el sexo, únicamente, se refiere, a lo que es, la parte, biológico, natural, eso es, lo que se refiere, a la parte, biológico, natural, natural, y el género, eso lleva, una explicación, mucho más larga, y el género, se refiere, a, lo que, el individuo, vive, independientemente, de su, sexo, ¿entendí, con este poquito ahí? El sexo, es, lo biológico, cuando usted nació, etcétera, pero, el género, es, lo que usted asumió, en la cultura, lo nuevo que usted tiene, eso es el género, y por consiguiente, usted tiene la libertad, para, escoger, lo que usted, le planta, y por consiguiente, definirse, delante de la sociedad, como, usted, quiere, ser, delante, de esta sociedad, esto crea, la problemática, que, se puede enfrentar, precisamente, en la sociedad, cuando usted se, para delante, de una persona, y entonces, esa persona, no sepa, cómo decir, ni cómo tratar, lo que es lo que tú eres, entonces, ¿eh? Entonces, ¿cómo? ¿qué? Porque diga, que esto crea, la problemática, eh, social, ¿verdad? Evidentemente, en la sociedad, eso lleva, una explicación, mucho más grande, bien, señores, el lenguaje de la voz, eh, son precisos, nada más, miren, eh, detrás de todo esto, ¿qué hay? O sea, ¿quién promueve todo esto? ¿Qué es lo que hay, detrás de todo esto? Porque todos los gobiernos, al menos, en Latinoamérica, están obedeciendo, a esta orden, el pantero, que habló Isaac. ¿Qué es lo que hay? Bien, para que no nos engañemos, en el tema de la geopolítica, ¿qué se quiere alcanzar? Se quiere alcanzar, una agenda mundial, también le dicen global, una agenda global en el mundo, en definitiva, se quiere que en la humanidad, exista solamente, un mando, un gobierno global, eso es global, y los grandes poderes, al menos, del occidente, están en eso. Eh, hasta el día de hoy, ¿en qué punto estamos? desde el punto de vista, de esta agenda global, llamada geopolítica, ¿a dónde estamos? China, sencillamente, dijo, no, a mí no le daba un inglés, nosotros no le daba un inglés, no, nosotros no entramos, como ese, y ahora, Putin, que se ha quitado, como el mismo diablo, para el occidente, ¿verdad? Putin, dijo, no señor, aquí, en nuestra escuela, mandamos a nosotros, y nosotros entendemos, que el que quiera ser homosexual, puede que lo sea, y que el que quiera tener práctica homosexual, que lo tenga, pero, nosotros no aprobamos, matrimonio libre, el que lo quiera ser, que lo sea, y el que quiera, pero que el escuelo, se va a enseñar, los valores, y los principios, que nosotros, quedaron, y lo que hemos definido, ¿verdad? Putin dijo eso, pero también, muchos de nosotros, creemos, ¿verdad? Bueno, y sobre todo, si una sociedad, con todo el cambio, que está dado, ha dado un cambio también, hacia los valores, entonces, ¿por qué todo esto, ataque a la libertad de Latinoamérica, señores? Si China, si era el acuerdo, Rusia, cierra la puerta, ¿qué nos queda? Queda África, y queda Latinoamérica, tomen la prensa, los periódicos latinoamericanos, se van a dar cuenta, que es lo que estamos haciendo aquí nosotros, se está haciendo en todo Latinoamérica, porque se cierra aquella puerta, y se cierra la otra, entonces, quedan los dos sobrecontinentinos pobres, ¿verdad? Vamos entonces a aplicar la ideología de género, a esa gente. Ahora, ¿por qué se quiere mantener un control total? Porque hay otro tema, un tema, no, anuncio, pero otro tema fundamental, es el tema del control de la natalidad, desde Ricardo Manos, en 1700 y algo, que vino el matemático y el filósofo, que vino con aquello de equipo, había que encontrar la natalidad del ser humano, porque el mundo iba creciendo de una manera tal, que luego no se va a alcanzar la tierra para producir los alimentos, desde que comienza eso, ¿verdad? Entonces, se quiere, y hay una política muy definida, y este es un punto también neurático, de control de la natalidad, por eso entonces se promueve, el tema de los abortos, de los anticonceptivos, y toda la empresa que está detrás, de todo eso, hermanos y hermanas, ¿verdad? También acompañado de la empresa, pero si se quiere controlar directamente la natalidad. Otra cosa, a nivel de título, que se quiere avanzar, ya contó el señor Arigio, con este asunto de la mente, se quiere cambiar la identidad del ser humano, hacia eso es el que va, se quiere cambiar la identidad del ser humano, si se cambia la identidad del ser humano, por consiguiente, es fácil de manejarlo, de duplicarlo, entonces, una de las cosas fundamentales, que se quiere lograr, es cambio de la identidad del ser humano, pero hay otros estudios en el camino, como es que ya termino, hay otros estudios en el camino, en el título también, y el primer estudio, que hay en el primer camino, es precisamente la familia, ¿por qué? ¿por qué? desde que Dios, que comenzó Dios a crear la humanidad, la creó una familia, el ser humano, Dios quiso que naciera, dentro de una, hasta el día de hoy, prácticamente, ningún sistema, ningún imperio, ni lo romano, ni lo nutso, ni lo, ni Hitler, le había puesto la mano a la familia, eso es curioso, ningún imperio, le había puesto la mano a la familia, y esta gente, intenta, meter a la familia, ¿por qué? porque la familia, era la trinchera, del ser humano, la familia, era la trinchera, desde los siglos, de los siglos, del ser humano, era la trinchera, más segura, todos sabemos, la trinchera, ¿verdad? era la trinchera, más segura, del ser humano, lo del hijo pródigo, ¿qué pasó con el hijo pródigo? se fue, perdió todo, al final que dijo, volveré a la casa, de la casa, de la casa, esa, entonces, para cambiar la identidad del ser humano, saquemos la institución familia, se la sacamos de los pies a la persona, e inmediatamente esa persona, queda desamparada, desamparada, porque no tiene familia, y en ese momento, perdió prácticamente su identidad, otro escollo, que en el camino, además de China, de Rusia, la familia, está, ¿qué? la iglesia, la iglesia, la iglesia, la única institución, en el mundo, el cristianismo, completo, ¿verdad? que, sigue, fielmente, ¿verdad? esto, antropomía, descrita, en el libro de Génesis, y en la Sagrada Escritura, por consiguiente señores, esa lucha, será para el área, verdaderamente, va para el área, no podemos dejarnos agarrar, de la tenaza, yo llamo tenaza, ellos tienen dos cosas, fundamentales, claves, para destruir al ser humano, con la tenaza, yo llamo yo, el aborto, ¿eh? para no dejarlo nacer, y la otra es, la, la eutanasia, son la dos tenazas, de la ideología del género, y de, de este plan global, si te salvaste, en el aborto, prepárate, que cuando luego, estés un poquito más avanzado, no te va a quedar, eso, lo tuyo le toca, es la, es la nación, desaparecer, la persona, adulta, para que, ya, se termine, entonces, la población, pueda disminuir, señores, no está luchando, contra poca cosa, ustedes también, lo que están viendo, en los medios de comunicación, no está luchando, contra poca cosa, ya se decía, la ideología del género, si el plan es fanatísimo, porque a ti, está más un poder, eso también, la ideología del género, señores, y todo este plan macro, global, es lo que más se parece, al mismo demonio, es lo que más se parece, al demonio, todo eso, porque es destruir al ser humano, totalmente, destruir al ser humano, y crear al ser humano, a su antobo, a la manera, que ellos creen, que deben crear, y ustedes saben, que el demonio, no es vuelo, no es complaciente, ni con los espacios, que le ayudan, porque finalmente, termina todo, el feliz espantilio, dice San Pablo, el maestro, porque nuestra lucha, no va dirigida, contra simples seres humanos, atención, San Pablo, sino, contra los principales, las potestades, los dominadores, de este mundo, temeroso, y los espíritus, del mal, que están, en el aire, por eso, tomen las armas, de Dios, para que puedan resistir, en el, en los días, honestos, y mantenerse, firme, después, de haber vencido, San Pablo, Efesios, capítulo 6, 12, al 13, eso parecía, como que San Pablo, vivió, y de todos, sus ciudades, gracias, hay que mantener, ese pie de lucha, porque la institución, familiar, la familia, per se, la sociedad, y nuestra iglesia, debemos defenderla, con lo que sea, pero debemos defenderla, nos da pena, con las autoridades, que se dejan, coger, de medio, con este tipo, de que lo digan, que yo, me imagino, que ninguno de ellos, saben, lo que es, de todo eso, me imagino, porque es un asunto, de filosofía, y de ideología, muy profunda, y no creo, que tenga, el conocimiento, de todo, que se mueve, detrás de todo eso, por eso, tenemos que hablar, nosotros, no tenemos que salir, a la calle, no tenemos que ir, al diario, a lo que sea, para defender, nuestra identidad, porque si perdemos, eso, nos da pena, gracias. Gracias al Padre Amable, diciendo, es un mal quebre, que estamos hablando, porque, los tres, que han expuesto, a este momento, son tres expertos, y tienen, todo el hogar, para referirse, a este medio, después de escuchar, al Padre, al niño, al Padre, y al Padre Amable, pues, yo quiero, como Padre, también, decir algo, me siento, con autoridad, y el deber, la obligación, y sobre todo, con la responsabilidad, de elevar mi voz, a favor de los derechos, que tengo, de educar mis hijos, y es, con ese derecho, que quiero levantar mi voz, para recalcar, que me llego, a permitir, que el gobierno, adoptre a mis hijos, a través, de una famosa, ideología de gente, que nos quieren, imponer, en las escuelas, y colegios, con la única intención, de desorientar, a nuestros hijos, enseñándole mentiras, sobre prácticas, homosexuales, o de cualquier otro tipo, que van en contra, de lo que es la fe, que partimos, yo no creo, en la ideología de género, yo no creo, en la igualdad, de los seres humanos, seres humanos, hombres, seres humanos, mujeres, que gocen, de todos los privilegios, y derechos, que tengan, el mismo privilegio, y libertad, tanto el hombre, como la mujer, a tener relación, trabajo, de poder circular, y de lo que sea, hombre, y mujer, que no sean, el género, el objeto, del derecho, que sean el individuo, que sean los seres humanos, tenemos que dejar, de perder tiempo, en hablar de algo, que no, tiene sentido, tenemos que dejar, de ser tibios, como decía, el padre amable, y llamar las cosas, como son, pues, queda claro, que la meta, de los promotores, de esta famosa, ideología de género, es destruir, la relación familiar, la reproducción, la sexualidad, la educación, la religión, la cultura, entre otras cosas, no creo, en la igualdad de género, yo pienso, que esto es, muy serio, y que los padres, debemos, de empoderarnos, y que vamos, de brazos cruzados, ante esta, adominante, ideología, que lo único, que percibe, es destruir, la familia, y sacar a Dios, de nuestras vidas, ojo, con esto, es muy preocupante, ver, cómo existen, muchas personas, que por falta, de información, aún no están, al tanto, de esta, propuesta, y de los peligrosos, alcances, de la misma, debemos, difundir, y dar a conocer, esta perspectiva, de género, que en la actualidad, no sólo, está tomando fuerza, otros, países desarrollados, sino, que al parecer, también, quieren, fijar, en el nuestro, y para finalizar, quiero, citar a los papas, francisco, sólo, en el hombre, y en la mujer, la diferencia, lleva en sí, la imagen, y la semejanza, de Dios, hombre y mujer, son imagen, y semejanza, de Dios, esto nos dice, que no sólo, el hombre, por su parte, es imagen, de Dios, no sólo, la mujer, por su parte, es imagen, de Dios, sino, también, el hombre, y la mujer, como pareja, son imagen, de Dios, la diferencia, entre hombre y mujer, no es, por la, contraposición, o la, subordinación, sino, para la, unión, y la generación, siempre, a imagen, y semejanza, de Dios, a quien le corresponde, concluir, este, o más bien, hacer la síntesis, es, a nois, pero mismo, el señor Fausto, Mejía, Vallejo, quien tiene, una maestría, en la Universidad, Gregorial, en Teología, repito, en la Roma, pero también, un doctorado, en Teología, en la Universidad, Lateral, pero antes de, pasar el micrófono, con el señor, y ese responsable, de concluir este, para él, si alguien, tiene alguna inquisitud, o alguna pregunta, es el segundo que está, ok, las preguntas, las vamos a dar para final, antes de que, le pasamos los micrófonos, a nuestro mismo, con el señor, que vamos a hacer. Bien, buenas noches, despierten, que estamos acabando. Yo no voy a hacer, ninguna exposición, sino que yo quiero hacer, algunas precisiones, y nada más. Lo primero, en todo, lo quiero sintetizar, en siete puntitos, el número siete, significa, realmente, perfección, y por eso, no me interesa, lo que nos tiene. En primer lugar, yo quiero hacer, una felicitación, en especial, a cada uno de ustedes, por su presencia, y sobre todo, para poder, como hacerse más consciente, de este tema, de tanta relevancia, para nosotros, para nuestro país, en lo que implica, naturalmente, al ser humano, en dimensión, en el calor, para la salud mental, por eso, gracias, por su presencia. En segundo lugar, quiero también felicitar, a nuestros expositores, los tres, que habéis puesto aquí, tienen calidad, intelectual, son especialistas, en la materia, y sobre todo, porque es muy fuerte, tema, con tanta complejidad, como reducirlo, a diez minutos, eso es muy fuerte, pero, en el caso, creo que aquí, se trata hoy, de lo que yo quisiera, precisar con ustedes, como de un inicio, esto es lo que dice, un relojito, para después, prepararnos, para un gran, panquete, entonces, primera, precisión, de que va a ser, en esta convocatoria, que les digo, entre ustedes, no se trata, de ningún modo, de hacer, lo que llamaríamos, una cruzada, ninguna lucha, campal, contra nadie, y contra nada, de ninguna manera, sino, simplemente, lo que aprovechamos, para que de esta manera, tomar conciencia, de lo que somos, hombres, y mujeres, pero también, ustedes y yo, tenemos algo, muy particular, tenemos un don, y es, el don de la fe, y necesitamos, conocer, nuestra fe, no para, luchar contra nadie, sino, para vivir, y al mismo tiempo, ser transmisos, sobre eso, de los valores, de esa misma fe, porque, si hay una debilidad, que hoy, tenemos que reconocer, y bajar la cabeza, es, que nosotros, como cristianos, católicos, no tenemos, a veces, la formación, muy clara, de lo que somos, y por eso, a veces, no tenemos, un compromiso, muy decidido, y al mismo tiempo, nos perdemos, de disfrutar, enormemente, de los otros, que no se compran, en un supermercado, de la farmacia, que es el don de la fe, por eso, esta, invitación de ustedes, es, sencillamente, esa toma, de conciencia, que ya, hemos tomado, pero a veces, tenemos mucha gente, que no quiere, para este tipo de realidades, como dar la cara, en nuestra diócesis, mirando la realidad, llevo aquí siete años, entonces, mirando la realidad, de la diócesis, que no es, la realidad nacional, de nuestra iglesia, hemos caído, en la cuenta, que tenemos, una serie de, deficiencias, que tenemos, que superar, en primer lugar, nuestra identidad, con lo que somos, la formación, que debemos tener, el, esa razón, que es, la primera etapa, de Pedro, la razón, que tenemos que dar, a aquellos, que nos lapinan, en nuestra fe, y en nuestro compromiso, de fe, por eso, hemos hecho, un plan, y general, que a la base, hemos tomado, cinco prioridades, que se deduce, en una sola, que es la realidad, familiar, y la realidad, familiar, existe de tal manera, que en definitiva, es, lo que nos lleva, hoy a tener, el grito al cielo, con la inseguridad, la criminalidad, el pericinio, la pobreza, la corrupción, que las mangas, los huevos, en el fondo, está la realidad familiar, entonces, por eso, se trata, justamente, de todo eso, este, como la primera, queremos decir, es, el primer simposio, de una serie, de temáticas, que debemos tratar, pero también, sentarnos, a profundizar, porque, caigamos en la cuenta, estamos en un mundo, de cambios radicales, y hoy tenemos, que definirnos, como decía, ya, Carrad, a la mitad, del siglo pasado, y después, tanto le gustó, a los papás, repetir muchísimo, el cristiano, en el siglo XXI, o será un místico, o no será cristiano, es decir, tenemos, que estar muy claro, en lo que somos, y por eso, en la serie de temáticas, que tenemos que tratarla, no estamos ya, en el tiempo, de la cruzada, no se trata, sencillamente, de esperar, que atleta, para yo decir, no, sino, nosotros, tenemos, un valor, y al mismo tiempo, una llamada, que debemos tener, siempre, esa actitud, de, adelantarnos, a las grandidades, temáticas, por ejemplo, el valor, de la vida política, y la participación, de los cristianos, en la vida política, ahí comienzan las elecciones ya, ahora que todo el mundo, tiene el grito al cielo, entonces, pero, prontamente, comienza la campaña, y muchos católicos, y muchos cristianos, y muchos hombres y mujeres, sin conciencia, de lo que significa, su compromiso, comenzarán a poner la mano así, dénme lo mismo, un bono gasto, un bono de los, y me da mi cosa, porque no hay una conciencia política, entonces, nosotros somos fruto, de lo que a la vez, no somos capaces, de aportar, ni poder dar, por eso, es una temática, que tenemos, así como preparan ustedes, sus hijos, para la primera reunión, y sobre todo, para confirmación, entonces, tenemos que, el tema político, también, tenerlo claro, porque es un aspecto, también, de la propia fe, tenemos un tema, por ejemplo, de la inseguridad, el feminicidio, la delincuencia, el tráfico, el consumo de drogas, ¿por qué se da esas realidades? Se da sencillamente, porque a mí, al cabo, falta esta forma, de conciencia, en nuestra propia realidad, el tema, de la vida familiar, el divorcio, el aborto, la eclanancia, la mano y el soltera, todo eso, son temas, que tenemos que, abordarnos, para, de esta manera, poder contribuir, a lo que es, el mandato, que nuestro maestro, nos ha dado, construir una sociedad, en equidad, fraterna, justa, con calidad de vida, que es, lo que llamamos, la presencia, del reino, permítanme ahora, ¿por qué, no empezaron, con esta temática? Ha habido, una ordenanza, la 33, del 2019, del Ministro de Educación, de este país, a todas las escuelas, por todo, dando, sencillamente, una, una ordenanza, que se nos lo indica, para comenzar, a trabajar, en lo que llamamos, por regresar, no ideología de género, sino, equidad, de género, equidad, de género, fíjense, si tomamos, como bueno y válido, porque ahí somos conscientes, de no ser conscientes, todos nosotros, somos caribeños, vivimos en un país, también caribeños, del Caribe, con un gran machismo, hay muchas cosas, que todos tenemos, también, que afrontar, en la sociedad misma, en la educación, de los hijos, uno para uno, el teotipo, también, que hemos creado, nosotros, que incluyen, incluso hoy, hasta en la vida, del matrimonio, desde que mucha gente, no se casa, por una serie, de realidades, que en definitiva, han ido, como al apuñando, que es un mito, y la misma sociedad, entonces, en ese sentido, esta ordenanza, invita especialmente, como para corregir, muchas realidades, en la educación, comenzando, desde la infancia, para que de esa manera, se pueda, naturalmente, pues, iría platicando, el machismo, el feminicidio, la mentalidad, la supervivenidad del hombre, sobre la mujer, todas sus realidades, pero, caer en la cuenta, equidad de género, es, todos ustedes conocen, por ejemplo, lo que significó, en Grecia, el caballo de Troya, para hacer, una batalla, con equidad de género, es el, se mueve, muy sencillo, para llevarnos, a eso, que ya tengo, reclucionado, esta noche, a la equidad de género, por eso, quizás, mencionamos, una frasecita, que es muy importante, desde la presente, la finalidad, sencillamente, es, desconstruir, los estereotipos, que nos heredamos, porque, en definitiva, se trata, naturalmente, de un elemento, cultural, de construir, de construir, esa palabra, que es muy sencilla, pero ahí, está todo, el aparato, que llamamos, en ese sentido, entonces, algo, parece muy bueno, en lo que estamos, de acuerdo, que tenemos, que educarnos, para educar, naturalmente, a nuestra población, en el respeto, al ser humano, no importa, no solamente, la mujer, sino, el ser humano, como tal, porque, cada ser humano, hay un valor, independientemente, de sus acciones, y sobre todo, del ser humano, por supuesto, la mujer, tiene un valor, preponderante, en la misma sociedad, entonces, pero, y siempre, pero, este documento, naturalmente, es una, no es, una iniciativa, de nuestras, autoridades educativas, no, eso, va mucho, más allá, recordemos, por ejemplo, que somos, más viejitos, por allá, los años, finales, 60, 70, alianza, por el progreso, y no, de repente, entonces, son señuelos, son materias, medidas, son imposiciones, incluso, condicionando, gobiernos, que si no se, someten a esa realidad, no tendrán, ningún, tipo de préstamo, es decir, de aquellos, que creen, que son los amos, del mundo, en este sentido, nosotros estamos siempre, bajo esas sombrillas, de los, Estados Unidos, por eso, encontramos, una reacción, con el mismo documento, y con la misma realidad, y posición, en toda América Latina, en Perú, los obisos, están enfrascados, con esa misma realidad, en Costa Rica, en México, en toda, Brasil, y toda América Latina, por eso, me llama la atención, justamente, quizá, para buscar, en algún día, de la audiencia, audiencia, con respecto, a Estados Unidos, que México, López Obrador, esté de acuerdo, y al mismo tiempo, la en vigor, lanza, una remanza, es decir, que no hay problema, en que los jovencitos, los niños, y la niña, puedan vestir, indiferentemente, que si los niños, quieren ir con falta de escuela, que vayan, y si la gente, que es un pantalón, que vayan, pero eso, me resulta, muy extraño, de parte de López Obrador, que reaccione, de esta manera, es decir, se entiende, solamente, con toda, esa avalancha, que tiene, el gobierno, de Donald Trump, contra la monica, para buscar, un punto de conveniencia, para poder, podemos decir, sobrevivir, entonces, decimos, detrás, de esta, equidad de género, está, la, ideología, de género, el Papa, lo describe, la ideología, de género, como una, colonización, ideológica, colonizarnos, es decir, de esa manera, pues, dominarnos, en la alianza, para el progreso, de los años 70, se condicionó, que la ayuda, que podían venir, de María, y cosas de esas, había que someterse, a un plan, naturalmente, de, esterilización, de muchas mujeres, en Bolivia, el 40% de las mujeres, fueron esterilizadas, sin el consentimiento, de ellas, entonces, en ese sentido, tenemos aquí, por supuesto, esa realidad, de, la ideología, de género, con la apariencia, de equidad, de equidad, de género, para mí, no es el puntito, que debemos nosotros, tener muy presente, entonces, la, de construcción social, pero a la vez, también, eso que llamamos, de, un condicionamiento, cultural, y social, mediante el cual, ciertamente, podemos hablar, de género, es decir, pero en el fondo, es el que impone, una sola realidad, una sociedad, sin diferencia, de sexo, ese es el punto, número uno, una sociedad, sin diferencia, de sexo, lo cual, lleva, naturalmente, detrás, de todo eso, el objetivo, número uno, es, destruir, la realidad, la realidad, la realidad, y destruir, la realidad, la realidad, la realidad, entonces, viene el sentido, de la dominación, total, y por eso, ahí viene el puntito, que nosotros, no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, ya no se reflexionaba, a ello, de lo que significa, naturalmente, desde el punto de vista, ya de la anatomía, y de la ciencia, igualmente, desde el punto, de la teología, inmoral, Dios, desde el primer momento, lo hizo, hombre y mujer, nadie, nace con ello, ahí, nos dice muy bien eso, nacemos, hombre y mujer, entonces, si, queremos, una sociedad, sin diferencia, de sexo, ahí tenemos ahora, todos los resultados, en ese aspecto, entonces, primero, muchos países, han legalizado, el matrimonio, entre hombres, y el matrimonio, entre mujeres, el matrimonio, que es, toda la ofensividad, lo que llamamos, la comunidad, LGTB, al mismo tiempo, el feminismo, pero al mismo tiempo, detrás de todo eso, ¿quién está? Está, sencillamente, la farmacéutica, y los productores, de anticonceptivos, después del armamentismo, de Estados Unidos, lo que más produce, económicamente, para Estados Unidos, es esta calidad, de la farmacéutica, eso es lo que está, dentro de todas estas realidades, pero a la vez, también, es destruir, el aparato familiar, para un dominio, mucho más rápido, por eso, entendemos, que, la sexualidad, recordemos, la sexualidad, es, uno de los dos, elementos, de los dos, valores, que Dios, que Dios, nos ha dado, valor, de la libertad, y valor, de la sexualidad, la sexualidad, es un don, un don, en orden, a la transmisión, de la vida, que es, que le multiplique, en ser, dos hombres, no paren, y dos mujeres, paren, desde el primer momento, Dios lo hizo, hombre y mujer, con una diferencia, entre hombre y mujer, no hay, una igualdad, en el sentido, biológico, sino, simplemente, en el orden, de la dignidad, en el orden, de que somos, hijos de Dios, pero hay una diferencia, clarísima, es, si no hay que ser, gran estudioso, para no darse cuenta, por supuesto, todo lo que eso implica, naturalmente, en lo que llamamos, la psicología, productiva, de la personalidad, ya, según los Freud, nos introdujo, naturalmente, y hizo su aporte, grandísimo, naturalmente, no válido, porque solamente, subió caso, patológico, pero después, yo, mi ángel, completado, todo ese, elemento fundamental, que, nos introdujo, por supuesto, ya, Freud, entonces, el hombre, no es, igual a sexo, de la dignidad, de la manera, el hombre, no es sexuado, eso es verdad, el hombre, habla, y se comporta, y actúa, y reacciona, como masculino, y la mujer, también, reacciona, actúa, piensa, como femenina, por eso, se habla, también, del complejo, de letra, y complejo, de tipo, es decir, mediante el cual, para mirar la diferencia, pero, repito, otra vez, la sexualidad, es un todo, maravillosísimo, mucha gente, se puede, aquí, catalizar, cuando uno pregunta, en los diplomados, que yo doy, donde se hace, el hombre, la mujer, igual a Dios, en la sexualidad, en la sexualidad, sencillamente, porque, cada cosa, que ha sido hecha, por Dios, que la hizo buena, para que se utilice, en el orden, la esencia, para lo cual fue hecha, la sexualidad, es dentro del matrimonio, con una finalidad, muy clara, de la procreación, entonces, cuando un hombre, y una mujer, forman una familia, y al mismo tiempo, se aman, el fruto de ese, porque, que es, los hijos, entonces, ¿quién es Dios? Dios es amor, ¿qué base es el matrimonio, el amor? ¿quién es Dios? Dios es padre, ¿pero quién es Dios? Dios es más madre, que padre, cuando una teclista, le enseñan a un niño, Dios es padre, ¿quién piensa? ¿en su papá? Entonces, por eso, todo ha sido hecho bien, entonces, ahí es donde, el hombre, en la sexualidad, se hace igual, a Dios, por eso, tenemos que mirar, la realidad, en su esencia, y no, en estas deviaciones, que se nos quiere hacer, hacer creer, muchas realidades, por eso, esta reacción, a nivel latinoamericano, y mundial, veamos algunos ejemplos, y nada más, para con esto, quiero terminar, por ejemplo, en este momento, el colegio americano, de mediatría, acaba de desmontar, y estamos unidos, la ideología de género, y las tres, transsexualidad, y partir, en otro punto, maravillosísimo, del cual, no voy ahora, sencillamente a detenerme, ¿cuál es el punto, de partida, de los pediatras, de Estados Unidos, de la asociación, de Estados Unidos, para desmontar, lo que llamamos, la ideología de género, simplemente, se para, desde el principio, en el diseño, genético, lo normal, es ser concebido, macho, o héroe, y lo que le explicó, a Hidro, y lo que le dice, también, a Génesis, está diseñada, la sensualidad, en forma binaria, hombre y mujer, maestro y hombre, es decir, en función, por supuesto, a la reproducción, y la multiplicidad, de nuestra especie, por eso, sigue diciendo, nadie, en esta tierra, nace héroe, sino, todos nacemos, con un mapa genético, hombre y mujer, y nada más, por eso, el de lo que le he leído, es un invento, de la sociología, con fines, muy claros, de dominación, y nada más, por ejemplo, en el artículo, en el artículo 12, del convenio europeo, de derechos humanos, que se puede equipar, el 917, del pacto de San José, Costa Rica, y al 23, del pacto histórico, sobre los derechos, y el sí político, se dictaminó, que el concepto, de familia, estamos hablando, de organismos internacionales, que el concepto, de familia, será el tradicional, la unión, de un hombre, y una mujer, naturalmente, cualquier estado, queda libre, pero a sabienda, que lo que impone, verdaderamente, está, lo que llamamos, los rigores, de la ciencia, y del orden, universal, que nos da nosotros, la biología, de la misma manera, la semana pasada, hubo un debate, en Kentucky, Estados Unidos, donde, se negó, rotundamente, la adopción de niños, a pareja, del mismo sexo, porque, no existe, dicen ellos, estos abogados, de la gente, no existe, el derecho, a adoptar, a nadie, sino, sencillamente, si existe el derecho, a ser adoptado, porque, es un niño, por la razón que fuera, no tuvo él, un padre, una madre, él tiene un derecho, a que alguien lo adopte, para que se vacíe, lo que se va a experimentar, en él, pueda ser llenado, pero, el derecho, de dos parejas, de dos hombres, y dos mujeres, a adoptar un niño, dice, eso, absolutamente, no puede ser, sobre todo, con la consecuencia, que se lleva, en el mañana, ustedes verán, dentro de 10, 15 años, con esta cosa, que tenemos, naturalmente, de adopción, y de matrimonio, gay, lo que va a ir pasando, en esta sociedad, por ejemplo, dos hijos, que tuvo Mario Yasmin, que lo más va a ser, ¿verdad? Un bien, le prestaron, el muchachito, ese, y el jovencito, de Mario Yasmin, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿verdad? Bien, gracias, entonces, eso va a ser, lo más terrible, que esta sociedad, va a experimentar, en los próximos años, y lo más, oigan bien ahora, el tribunal, de derechos humanos, más grande, del mundo, que tiene su ser, en Estraburgo, Francia, estableció, que bajo ninguna, circunstancia, existe el derecho, al matrimonio, homosexual, los 48, jueces del tribunal, a una vida, votaron, a toda Europa, y para el mundo entero, de que este derecho, y es el tribunal, universal, más grande del mundo, de que no existe, este derecho, y no puede haber, un derecho, porque los homosexuales, pueden también, contraer, matrimonio, y por último, hasta nuestro querido, Bruno Rosario, Caneguer, que no se expresa, en lo que llamaríamos, la parte biológica, de moral, y ética, sino sencillamente, bajo el sentido, solamente, integramatical, Bruno Rosario, Caneguer, es el, presidente, de lo que llamamos, aquí la, la academia, de, la, de la, de la, de la academia, verdad, él simplemente, va a decir, que todo eso, el expresar, el doble género, los, las, todas, son impresiones ridículas, anti-gramaticales, anti-económicas, y anti-estéticas, porque no promueven, dice, ¿por qué no promover, mejor, la conciencia, cívica, que se ha perdido, la conciencia ética, la conciencia moral, y la conciencia espiritual? Y ya decía, y con eso termino, aquel famoso, paladín, de los derechos civiles, en Estados Unidos, en aquella gran marcha, hacia, hacia Washington, cuando los negros, tenían un mundo, en Estados Unidos, Martín, 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 en ese famoso discurso, que él tuvo, yo tengo un sueño, donde los, los de los negros, son los blancos, pudieran sentarse juntos, y él va a decir, sencillamente, lo siguiente, una nación, se sentencia, a sí misma, cuando sus gobernantes, legalizan, lo malo, y prohíben, lo bueno, y cuando su iglesia, pocaer de mente, se vuelve cómplice, con su silencio, y es una razón, maravillosísima, por la que usted y yo, también tenemos que hacer, un consciente de nuestra fe, avanzar, crecer, y ese será el más servicio, que podemos gastar, también en nuestro país, y en nuestra sociedad, señores, tenemos que ponernos, la vida, los católicos, los cristianos, no podemos ser, seguir siendo cristianos, de Misa, de estar allí, acusar a los rasgos, oír Misa, en TEA, y fiel a libertad, no, tenemos que conocer, nuestra fe, porque esta sociedad, y este paísito de nosotros, no podemos dejarnos, arrancarlo, de nuestra conciencia nacional, tenemos un país, de lo mejor del mundo, pero vamos a la deriva, porque nosotros, hemos sido indiferentes, y el mal, y la desgracia, creo que es una sociedad, cuando los buenos, se cruzan de brazos, así que, agradecemos, profundamente, su presencia, esta será, como dice, la primera jornada, que vamos a tener, y, yo pienso que, si no tenemos la conciencia, podemos avanzar, podemos crecer, para tener la comida, la sociedad, el país, el marco, que todos, que todos queremos, y que todos deseamos, muchísimas gracias. gracias, gracias, El nuevo falso de Virginia Ballero, que tuvo la responsabilidad de hacer una empresa de síntesis en este importante panel. Vamos por lo menos, ¿verdad?, a permitirle un par de preguntas o inquietudes, si así lo desean algunos de ustedes. Este es el momento. Si todo está claro, ¿verdad?, yo creo que fue bastante bien escuelto por parte de los expositores, de amigo, amable, para besar, finalmente, como el señor Fausto Mejía, ayer. De manera que vamos a agradecernos más su presencia y creo que, como ya les fue, que ya esta noche, podemos irnos, no a defender, sino a proteger la institución más antigua de la humanidad, que es la familia. Gracias por venir y que tengan un fuerte beso. Gracias.